De pequeño siempre he querido que un futbolista me regale su camiseta, pero nunca lo he conseguido. Muchos futbolistas al acabar el partido le dan la camiseta a los aficionados, pero yo nunca he tenido suerte. Por eso en el vídeo de hoy voy a mandar un mensaje a 100 jugadores de fútbol pidiéndoles su camiseta. El problema es que las necesito rápido, porque la semana que viene tengo un partido muy importante. Y ninguno de los jugadores del equipo tenemos camisetas de fútbol. Por eso en el vídeo de hoy tendré dos objetivos. El primero es conseguir 11 camisetas para todo el equipo y el segundo objetivo es conseguir la camiseta de Messi. Vale, vamos con el primer futbolista que es Julen John. Ya he estado grabando alguna vez con el reto. Ahora mismo juegan el Alavés. La camiseta del Alavés no nos vendría mal para algún jugador del equipo. Buenas Julen, voy a jugar la semana que viene un partido con mis amigos y ninguno tenemos una camiseta. Por favor, ¿nos podéis enviar una camiseta del Alavés aunque sea? Nada, saludos, que vaya todo bien. Yo creo que esta es una camiseta segura prácticamente. Estoy imaginando ya con la camiseta del Alavés y bueno, creo que me queda bien. Julen nos respondió que sí y además nos mandó un audio. ¡Ujo, ujo! He respondido, he respondido. A ver. Hola tío, espero que vaya todo genial y nada, un saludo de mi parte. ¡Bien! Tenemos la primera camiseta ya. Un jugador del equipo va a tener camiseta. Vamos a ir con el siguiente, el 7 del Real Madrid, Vinicius Junior. Buenas craque, voy a jugar la semana que viene. Bueno, se lo voy a explicar un poco. Necesito que me regales una camiseta con el 7 del Real Madrid. Cuando viniste a Samamés, te aplaudí. Ahí está. Realmente no es verdad porque a ese partido no fui, no tenía dinero para pagarme la entrada. Y en verdad me acabo de enterar, ese partido vino y estaba lesionado y no lo jugó. No, 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 no. Después de esa terrible cagada, era obvio que no iba a conseguir la camiseta 7 del Madrid. Bueno, sí, lo sé, soy bastante malo. Pero el siguiente que vamos a hablar es a San Iker. Buenas, San Iker. Necesito una camiseta para un partido fútbol 11. Me da igual quién es la de la de España, la de la Kings League, la del Madrid o la del Oporto. Cualquiera me vale, Iker. Muchas gracias. Qué pedirlo todo siempre educadamente. Pero pasó algo que nunca me lo hubiera esperado. ¡Ojo! ¡Casi ya se ha leído el mensaje! Cuidado, 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 cuidado. Y después de eso me pidió la dirección, que obviamente se la di, eso sí, no la voy a poner. Hoy acabo consiguiendo la de Leo Messi. Oye, ya que con casi ya se ha funcionado, voy a hablar a Gerard Piqué, que bueno, ya que está la Kings League y tal, no voy a funcionar. Buenas, Jerry. Le voy a hablar amistosamente. Necesito una camiseta, tal, tal. ¿Me podrías dar cualquier camiseta que tengas? Me da igual cuál, Piqué, me da igual. Necesito camisetas. Enviado. Y ya habíamos hablado de los primeros cuatro futbolistas que dos de ellos ya me habían respondido. El siguiente mensaje va para la Minyamal. La Minyamal alguna vez me ha dado algún like en TikTok. Por lo tanto, es posible que alguna vez este cabezón lo haya visto. Así que le preparé un muy buen mensaje para que me contestara. Lo único, le voy a mandar el mensaje, pero tengo una duda. La Minyamal tiene menos de 18 años, no sé si le dejarán mandar algún paquete. Bueno, aún así, toda ayuda es bienvenida. Oye, casi ya os mando un vídeo a ver esto. Mando esta fantástica camiseta para ti, para que la disfrutes. Cuídala, por favor. No, no puedo con el saludo de esto al final. No, 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 no. Tenemos otra, vamos. Messi, voy a por ti, voy a por ti. El siguiente jugador que íbamos a hablar me iba a contestar seguro. Takekubo. No sé por qué, pero estoy convencido que me vas a dar una camiseta. Te voy a poner. Buenas Take, me gustaría una camiseta de Japón, por favor. Como si fuese esto un restaurante. Yo creo que Take me puede dar una camiseta. No me vendría mal la camiseta de Japón, ¿eh? Esto de haber pagado por el verificado está funcionando. Me están respondiendo la mayoría. Siguiente que se lo puse, folla a Minson. Vale, no sé por qué no paro de escribirle ahora mensajes asiáticos. Yo creo que son muy generosos. Así que son, por favor. Una camiseta al Tottenham nos vendría bien. Esto de pedir y que sea todo gratis es increíble. Y entre que empezó a llover y que me llegó una notificación de que había llegado un pedido a mi casa, me fui muy rápido. Nah, lo que me ha llegado es el FIFA 16 que lo había pedido, pero no era lo que esperaba. Me quedé bastante triste, pero a lo largo de la tarde llegó otro paquete. Y esta vez... Buah, ahora sí. Ha llegado algo y viene parte de Iker Casillas. Y era el momento de ver qué tenía adentro. ¡Noooo! ¡Tenemos camiseta! ¡Vamos! Es la primera que me ha llegado, aunque ya tenemos dos apalabradas. Y antes de irme a dormir aproveché para hablar a unos cuantos futbolistas más. Y a un jugador que le tengo que hablar sí o sí es a Neymar Jr. Encima este año ahí en Arabia está prácticamente vacaciones, así que tendrás tiempo para ver el mensaje. ¡Muito bon crack! Se lo vamos a poner en portugués para que lo entienda bien. Voy a jugar un jogo. Voy a jugar un partido con 11 amigos y necesito tu ayuda. No tenemos camisetas suficientes. ¿Nos podrías ayudar? Enviar. Neymar nos va a leer. Una vez nos dio like en TikTok. Soy ese tipo que le diste like hace un año, Neymar. Por favor, léeme. Y dame una camiseta con el 10 de Brasil. Vale, vale, vale. Es el día 2. Ahora vamos a mirar qué jugadores me han contestado. Y empecé a mirar y la mayoría, la verdad, que no me habían hecho caso. ¡No! ¡Me ha leído el mensaje, Sol! Pero me he dado cuenta que se lo he escrito en español. Y Sol no entiende español. Voy a ponerle. Sorry, mate. I need a teaser, please. Ya está. En coreano no sé hablar, la verdad. Había perdido una oportunidad única con Sol. El siguiente que voy a hablar es Toni Kroos. Que buenas, Toni. Necesito una camiseta para el partido. Le he explicado un poco todo. Pero lo importante viene al final. Por cierto, juega un año más a fútbol, please. Kroos, quédate un año más. El siguiente que voy a hablar es el entorno de Messi. Jordi Alba, Busquets y Suárez. Por ejemplo, Suárez. Pistolero, ¿me haces un favor? Necesito una camiseta para un partido. La 9 de Uruguay me vendría increíble. Lo mismo con Jordi Alba. Y con Busquets no, porque no me deja enviarle un mensaje directo. Voy a intentarle escribir en la foto. No deja tampoco. ¡No! Busquets. Tiene miedo al éxito Busquets y darme una camiseta. Así que en vez de Busquets voy a hablarle al Inter Miami. Enviar, enviar y enviar. Otro que yo creo que me puede contestar porque tiene bastante tiempo libre es Gareth Bale. Le he puesto. Buenas golfista, necesito una camiseta de fútbol. ¿Me ayudarías? Camiseta, partido, Madrid. Bale creo que me va a entender. También hablé a Mohamed Salah y unos cuantos jugadores más hasta que llegué a Belling. Oye, con Bellingan tengo que ser amable porque ya que antes la he cagado con Vinicius diciéndole que le vi en ese partido y no jugó ese partido. Buenas, mate. Me he metido ya en su inglés. Se lo he explicado un poco en inglés. Y luego le he puesto. Eres increíble, desde que te vi jugar no puedo parar de ver tus partidos. Cosa que lo reconozco, es verdad. Soy Bellingan lover. Así que, bueno, espero que lo leas. Pero no así, te tuve que seguir mandando mensajes muy, 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 muy rápido porque el tiempo se nos echaba encima y si el partido era el miércoles necesitábamos conseguir las camisetas antes. Porque obviamente en el envío van a tardar un rato largo. Excepto Iker Casillas que lo mandó en unas 10 horas. Oye, creo que tengo una solución para conseguir otra camiseta y es Tibú Courtois. Con Tibú Courtois he hablado alguna vez, así que le voy a pedir la camieta de porteros del Madrid. Atención con Courtois. Buenas, Quirafa. La semana que viene tengo un partido de fútbol. Necesito. Se nos ha explicado poco lo que hay. ¿Podrías regalarme una camiseta? Por favor, Tibú. Soy buena persona. El siguiente que voy a hablar es Mbappé, que le hablé el 14 de diciembre. Y encima fui adivino porque le puse. Buenas, Mbappé. Ya sé que sabes español. Y el año que viene estaremos muy cerca. Yo ya adiviné a 14 de diciembre que Mbappé iba a fichar por el Madrid. Pero bueno, vamos a seguir insistiéndole. Tampoco sin ser muy pesados. Bueno, un poco pesados, sí. He escrito. Buenas, Kylian. Mira, te explico. La semana que viene, un poco todo texto, texto, texto. Le pregunto a ver si me podría mandar la meta al PSG de Francia o he metido una de Madrid 2024. Creo que serías muy abable y te ganarías la afición del Madrid. Yo creo que se ganaría la afición del Madrid haciendo esto. Vale. He estado investigando bastante y he sacado tres números importantes porque nos van a servir muchísimo. El primero de todos es el de Virgil van Dijk. Es un más 44. Obviamente, es de Inglaterra. Al que sin pensármelo dos veces le llamé directamente. El número marcado no existe. Por favor, compruébelo y marque de nuevo. Si necesita ayuda, llame a su servicio de atención al cliente. No entendí absolutamente nada. No, me he salido ocupado. Me he salido usuario ocupado. Pero creo que es este. Creo que es este. Creo que ya lo tengo. Vale, vale, vale. Voy a esperar 15 minutos, pero ya tengo el de Van Dijk. Mientras se va liberando el teléfono a Van Dijk, que no sé con quién estará hablando, voy a llamar directamente a David Beckham, que es el segundo número que tengo. No ha sido posible establecer la comunicación. Disculpe las molestias. Lo volví a intentar, pero... Disculpe las molestias. No, con este número me han estafado. Con el de Beckham no era el de Beckham. Aún así, volví a intentar llamar a Virgil. Y esta vez... Hello, Virgil. Virgil. Oh, me ha colgado. Me ha colgado, me ha colgado, me ha colgado, me ha colgado. Virgil, Virgil. Era... Yo creo que... No sé si era Virgil, pero ha dicho hello. Creo... No sé lo que ha dicho, no lo he entendido. Pero era Virgil. Luego se ha quedado callado. Habrá visto que mi voz no era de inglés. Y el tercer jugador, que está a su número en internet, no sé por qué, es el de Teresté. Lo que pasa es que ahora mismo está entrenando, son las 10 de la mañana y acaba sobre las 11 y media. Así que hay que esperar hasta las 11 y media. Mientras tanto, ¿qué puedo hacer? Seguir hablando a futbolistas. Mientras tanto, seguí hablando a futbolistas. Primero a compañeros de la selección de Messi, Enzo Fernández, McAllister y el Dib. Y después a compañeros suyos en el Barça, como Gabi, Pedri y Usman Dembele, que le hizo una buena pregunta. Este va a ser el mensaje más raro que me han dado en mi vida, que es esto. Incluso, no sé por qué, pero le he tirado un mensaje a Chicharito. Ojalá me responda. ¡No! Literalmente me ha dejado leído Gundogan. Gundogan. Es que yo no sé si sabe castellano. Pero si Gundogan me había podido leer era porque Terestegen había acabado el entramiento. Así que había llegado el momento. ¿Aló? Hola, 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 Terestegen. Oye, me gustaría decirte que necesito una camioneta para un partido futbolón que voy a jugar con... Ni me había dado tiempo a terminar la frase y ya me habían colgado. No me ha dado tiempo ni a terminar la frase. No sé si era Terestegen. Ha dicho... No ha dicho hola, ha dicho algo raro, pero... Madre mía. De todos modos, voy a escribirle por Instagram a Terestegen. Buenas Terestegen, te acabo de llamar. Necesito una camiseta, por favor. Solo te quería decir eso. Espero que vaya bien. Ya he enviado mensaje a 75 futbolistas distintos. Voy a esperar y a ver si mañana ya me han dado respuesta alguno que otro. Porque ahora mismo había conseguido dos camisetas, pero necesitábamos nueve más. Y así es como esperaba estar el día tres. Pero realmente estaba así. He mirado y no me ha contestado ninguno de los que mandamos ayer. Aún así, no me voy a rendir. Voy a seguir hablando al entorno de Messi. Y además, a lo largo del día, íbamos a usar una táctica nueva. Buenas Fideo, necesito una camiseta para jugar un partido. ¿Te sobra una del Benfica? Oye, Di Marial, una te sobrará, digo yo. Siguiente. Xavi Hernández. Le voy a poner buenas. Buenas. Oye, después del partido suelen sobrar camisetas. La verdad es que una me vendría bien. No, me había olvidado el Kun Agüero, uno de los mejores amigos de Messi. Y encima juega la Kings League. Igual como Iker Casillas se repite y nos da camiseta. Buenas Kun, 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 Kun. Necesito una camiseta para un partido de fútbol. 11. ¿Tienes alguna por ahí? Me da igual si es del City, si es del Barça o si es de Kuni. Me da igual, me da igual. No, para, para, para. El equipo se llama Crew. Bueno, Crew, no Kuni. Crew, 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 Crew. Oye, ya que las publicaciones tienen una foto con David Silva, voy a hablar a David Silva. Pero era el momento para la segunda táctica del día. El segundo plan es hablar también a equipos de fútbol. Hay algunos equipos de fútbol con los que he hablado alguna vez. Así que, ¿por qué no? Por ejemplo, el Getafe el otro día me contestó a un TikTok. Vamos a hablarle. Atención. Buenas, Genta. Estoy grabando un vídeo, hablando con futbolistas y equipos. A ver quién me manda una camiseta de su equipo. ¿Queréis salir? Este canal está demasiado arriba. Ya es que les pido a ver si quieren salir directamente. Realmente me hablaron. O sea, creo que esto puede ser un buen triple. Lo mismo hice con el Valladolid, equipo de Ronaldo Nazario. El Valladolid me subió una vez a su TikTok. Así que, vamos a volver la pregunta. Y ya que estamos, vamos a tirarle también un mensaje a Nazario. Es su presidente, así que puede salir mal. Esto sería tan histórico. Sería tan, tan, tan histórico. Y atención con ese mensaje, porque luego iba a tener sus frutos. Con la misma fórmula hablé a todos los clubes de primera división. El Athletic incluso, ahí estoy, una vez me subí a su historia. Así que, ¿por qué no dos veces con camiseta incluida? Último día, solo faltan los últimos 10 mensajes y parece que el día ayer fue un buen día. Porque me ha llegado esto. Por la parte de adelante tenía el escudo del Real Madrid y por la de atrás mi dirección. Pero, antes de ver lo que es esto, tengo que mandar los últimos 10 mensajes. El 91 es Ronaldinho Gaucho, que jugó muchísimo tiempo con Messi. Fue como el profesor de Messi. Así que, el primero de los últimos mensajes va a ir para Ronaldinho. Ronaldinho ha jugado en 800 equipos. Me puede mandar cualquiera de sus camisetas. Todas son válidas. Siguiente, Rafa Márquez, que ya le he puesto buenas vos. Necesito una camieta para un partido de fútbol 11. ¿Os sobra alguna? Con Rafa Márquez he estado en la vida real, le he dado la mano y estuve en un evento hace unos 5 meses de FC24. El siguiente, Andrés Iniesta. Buenas, voy a jugar un partido de fútbol 11. ¿Te sobra una, Andrés? Iniesta de mi vida. Ya vale. El siguiente, Mascherano. Le voy a poner buenas profe. Creo que le llaman profe. No, jefecito, jefecito. Buenas, jefecito. ¿Te sobra alguna camiseta? Necesito 9 más. O bueno, quizás 8. Depende de lo que haya aquí. Siguiente mensaje es para Cés Fábregas. Es uno de los mejores amigos de Leo Messi. Así que, grande Cés. Siempre fuiste mi ídolo en FIFA 10. Te aprecio mucho. Si te sobra una camiseta, mándala. Y cuela, cuela. El siguiente va para el guardaespaldas de Leo Messi. Rodrigo de Pol. Quizás si le mando el mensaje a él, también le llega a Messi. Buenas, Deportes. Sobra una camiseta por ahí que tengo partido y nos faltan unas cuantas. Enviar. Al siguiente que le voy a mandar mensaje puede conseguirme su camiseta y la de Messi. Porque es su jefe. Es el que le paga. Es David Beckham. Hello, mate. Necesito una camiseta. Sería increíble una del Inter Miami con el número 10. Enviar. Y ahora sí. Últimos tres mensajes. El siguiente es para Wehors. El tipo al que le dijo que miras bobo. ¿Qué miras, bobo? Anda, anda a pensar, bobo. Eso que lo está diciendo va para este tipo. Así que, ¿por qué no probar? Lo mismo. Se lo voy a poner en inglés. Enviar. Y ahora sí. Últimos dos mensajes. El siguiente va para Cristiano Ronaldo. Sí. Vamos a empezar directamente con un sí. Necesito una camiseta para un partido. Si te sobra una, me la puedes enviar. Porfa, soy buena persona. Sí. Enviar. Y ahora sí. El último mensaje antes de abrir lo que tengo por aquí. Leo Messi. Prepárate porque te voy a poner muchísimo texto. Aquí está el mensaje que le mando a Messi. He hecho un reto hablando a 100 futbolistas para acabar consiguiendo tu camiseta número 10. Sería un placer. Además, lo necesito... No sé hablar. La necesitaría para un partido amistoso. Eres uno de los mejores futbolistas que he visto. Te aprecio mucho. Gracias por todo lo que le has dado al fútbol y a la liga durante tantos años. Ya está por fin. He acabado el reto hablando a los 100 futbolistas. Algunos me han dejado leído. Otros ni me han leído. Otros muchos faltan por leerme. Quizá de estos últimos 10 me lea alguno. Y otros me han enviado cosas. Vamos a ver lo que es. En la parte de adelante se podía ver cómo estaba el escudo del Madrid. Vamos a abrir. Vale. Creo que no es una camiseta. Creo que es un libro porque aquí está el escudo del Madrid. ¡Ojo! Es un post. Bueno, una de las cosas es un póster. Luego hay más. Es literalmente un póster de cuando el Madrid ganó la Copa del Rey. Y a esperar porque hay dos cosas más. La primera era una libreta del Real Madrid. Es como un libro del Real Madrid, pues, con toda la información del Madrid, de lo que han ganado, los equipos que han tenido. Madre mía, 14 Champions. Es una locura. Pero todavía falta lo más importante. Me han regalado el carnet de madridista. En la parte de adelante sale mi nombre y apellido. Y esto básicamente sirve para conseguir entradas del Madrid más baratas y antes que las demás personas. Una auténtica locura. Muchas gracias al Real Madrid. La verdad que ha sido un detalle que me ha encantado. Y más viniendo de un club tan grande. Y a pesar de que el último día estaba esperando a que llegase una camiseta a última hora, esa camiseta no llegó. Y obviamente no nos pudimos presentar al partido, que nos lo dieron por perdido. Pero así, obviamente, no estaba triste. Lo que habíamos conseguido en este vídeo era una locura. Julenjón e Iker Casillas me habían hablado. Algunos futbolistas incluso me dejaron el leído. Y encima, el Madrid me mandó un paquete. Así que si os ha gustado este vídeo, clicad aquí. Os va a gustar el siguiente.